Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida Destruzada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Las malas ciegas te quitan poder Ponen riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si antes que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Papi, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón Ese cabrón solo dejó su poloche Amor a ciegas te quita poder Pero esta noche Pero esta noche nos elevamos por el cielo Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche Ven, repúyate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Amo 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 Amo